El instrumento musical de cabecera de Ludwig van Beethoven fue el piano. El creador alemán mostró un interés constante por él durante toda su vida, ya que le sirvió como laboratorio de experimentación compositiva. Y es que con sus obras para tecla, Beethoven dio un paso de gigante en la escritura para el instrumento, especialmente con su colección de 32 sonatas para piano auténtica cima de la cultura occidental que se adentra en el lenguaje expresivo de la revolución romántica. Por otra parte, Beethoven fue uno de los compositores que más exigió a los constructores para mejorar la sonoridad y resistencia de los fortepianos decimonónicos. Pero además existe una relación muy cercana entre sus partituras pianísticas y su vida tanto desde el punto de vista profesional y social como emocional. Materializó en ellas un valioso testimonio de su propia existencia. La intimidad del piano le permitió reflejar sin ambajes como si de un espejo se tratase su intenso mundo interior. Este inicio de la sonata para piano número 17 en re menor de Beethoven, más conocida como la tempestad, es un bello ejemplo de cómo las páginas pianísticas de este autor, especialmente sus sonatas, configuran una especie de biografía musical del compositor. Fue elaborada en 1802, el mismo año en el que Beethoven escribió el conocido como Testamento de Heiligenstadt. En este documento, el músico se lamenta amargamente de su creciente sordera. Pues bien, esta sonata refleja el espíritu atormentado del compositor en aquel doloroso periodo. De hecho, en esta pieza dramática y audaz, la arquitectura interna del discurso está al servicio de la expresión, tal y como se comprueba en el convulso movimiento inicial, largo-alegro. Como acabamos de escuchar, los dos sujetos musicales antagonistas, contrastantes, se definen en los primeros compases. Un pacífico y lento acorde arpegiado... E inmediatamente después, una figuración anhelante en corcheas articuladas por parejas. Pero es que, además, también nos podría servir esta sonata para rastrear algunas de las preferencias literarias de nuestro protagonista. Ese sobrenombre de La Tempestad por el que es conocida la obra proviene de una supuesta conversación entre el músico y su asistente, Anton Sindler, en la que Sindler le preguntaba sobre el significado de esta sonata. La respuesta de Beethoven habría sido «Lea La Tempestad de Shakespeare». Además de compositor de grandes obras maestras para el piano, el propio Beethoven también fue un pianista sobresaliente, aunque no llegó a ejercer como intérprete profesional en el sentido moderno del término y solo ofreció conciertos durante un breve periodo de su vida. En la época, su legato y su cantable adquirieron la consideración de únicos y sus improvisaciones causaban gran impresión. De hecho, se consideraba que no tenía rival en Viena. Entre los testimonios de quienes pudieron escucharle destaca el del escritor y compositor Karl Ludwig Juncker. También oí tocar a uno de los mejores pianistas que hay, el querido y buen Beethoven. Le escuché improvisar en privado e incluso me pidió que le propusiera un tema sobre el que hacer una variación. En mi opinión, a la vista de su casi inagotable profusión de ideas, la expresividad tan característica de su ejecución y la destreza que despliega en su interpretación, bien puede establecerse la grandeza como virtuoso de este hombre de carácter amigable y desenfadado. Beethoven, además de la técnica, tiene una intención más clara y profunda y mayor expresión, en suma, es más emotivo y por tanto es tan bueno tocando un adallo como un alegro. Su forma de manejar el instrumento es tan diferente de la habitual que da la impresión de haber alcanzado su actual supremacía a través de un camino que él mismo haya descubierto. Cuando Juncker escribió estas palabras en noviembre de 1791, Beethoven tenía tan solo 20 años y en aquel tiempo, tras el fallecimiento de su madre y el encarcelamiento de su padre, se estaba haciendo cargo de la manutención de sus hermanos, tocando el violín en una orquesta e impartiendo clases de piano. Poco después llegarían los famosos duelos musicales que mantuvo con otros pianistas y que, según el propio músico, le habrían hecho mejorar considerablemente. Entre ellos destaca el que se produjo en el año 1800 con el pianista y compositor Daniel Steibelt, quien le retó a tocar juntos. Beethoven cogió una partitura de Steibelt y la colocó boca abajo en el atril, interpretó el tema inicial y empezó a improvisar sobre él con tanta maestría que el propio Steibelt, humillado, declaró que no regresaría a Viena mientras Beethoven viviera allí. Y así lo hizo, abandonó la localidad y se mudó a París. Como Beethoven residió en la capital austríaca hasta su muerte, Steibelt no volvió a pisar la ciudad. ¿Pero cuándo y con quién comenzó Beethoven a estudiar el piano? Con apenas 4 o 5 años, su padre, Johann van Beethoven, hombre alcohólico, severo y de carácter explosivo, comenzó a enseñar música a Ludwig a través de los instrumentos de tecla. Unos años después, el reputado maestro Christian Gottlof Neffe se encargó de su instrucción en esta vertiente interpretativa, especialmente en el órgano, y también en la composición. Y con apenas 12 años, Beethoven ya había publicado 3 sonatas para teclado. Decimos teclado en términos genéricos porque aquellas décadas finales del siglo XVIII y los primeros años del XIX constituyen el periodo de mayores cambios en la historia de los instrumentos de tecla, parte de ellos provocados precisamente por la constante insatisfacción de nuestro autor con los pianos de su época. Este es otro elemento que enriquece aún más la relación de Beethoven con el piano, ya que conoció y escribió para todos esos distintos dispositivos que iban acercándose poco a poco al instrumento moderno. El fortepiano todavía era caro y poco evolucionado cuando Beethoven era niño, por lo que tuvo que aprender las notas en el clave o en el clavicordio. Lo habitual era empezar con este último, el clavicordio, más pequeño, íntimo y silencioso, y que además tenía una importante ventaja respecto al clave. El mecanismo del clave, por el que las cuerdas eran pinzadas con plectros, emitía siempre al mismo volumen, independientemente de la velocidad o de la presión de los dedos sobre las teclas, por lo que no era posible interpretar matices con él. Pero por el contrario, cada tecla del clavicordio estaba unida a un pequeño martillo de metal que golpeaba la cuerda haciendo posible ciertas sutilezas de pulsación y volumen. Así sonaba un clavicordio de la época con una de las obras que Neffe descubrió a Beethoven a los 10 u 11 años y que marcaría toda su trayectoria creativa, el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. En la década de 1780 el fortepiano, aún en fase de desarrollo, se impuso sobre el clave. Los martillos que golpeaban las cuerdas en lugar de las cuerdas pulsadas del clave eran capaces de producir un rango mucho más amplio de volumen, de ahí ese nombre de forte y piano. Esto influyó enormemente en el tipo de música que se escribía para tecla, que desde entonces empezó a sacar partido a aquellos potenciales contrastes de volumen que favorecían tipos de expresión más intensos. Pero aquellos pianos rudimentarios no eran más grandes que un clave y ofrecían una pulsación mucho más delicada que los instrumentos de un siglo después. En los años 90 los pianos vieneses tenían una extensión de 5 octavas, una estructura construida enteramente en madera y un mecanismo ligero que apenas resistía la fuerza poco habitual con la que tocaba Beethoven. Por ejemplo, aquí escuchamos un fortepiano construido en 1788 por Johann Andreas Stein, el fabricante favorito de Beethoven, en el que se interpreta una obra de otro compositor que también influiría decisivamente en el lenguaje pianístico de nuestro autor, Carl Philipp Emanuel Bach. En los primeros años del siglo XIX, las modificaciones aportadas por distintos constructores permitieron renovar el arte de escribir para piano. Tanto Johann Andreas Stein como Johann Andreas Streicher realizaron mejoras muy significativas en el piano de la época de Beethoven en Austria. Pero fuera del territorio germánico hay que mencionar los avances producidos por los constructores Sebastian Egaard en Francia y John Broadwood en Inglaterra, que llevaban la delantera en Europa. Sebastian Egaard envió a Beethoven un piano de última generación desde París en agosto de 1803. El instrumento incluía más notas en el registro superior, hasta las cinco octavas y media poseía una resonancia más amplia y estaba dotado de un mecanismo más pesado con un profundo calado del teclado. De esta manera producía un sonido más robusto y más rico en armónicos que el de los delicados pianos vieneses. Este Egaard fue su principal instrumento durante años y sus características mecánicas y tímbricas condicionaron la creación de algunas de sus sonatas, como la número 21, la sonata Ballstein, que es la página que os propongo escuchar al finalizar este capítulo. Aquí recordamos su característico comienzo interpretado en el mismísimo piano Egaard con el que trabajó Beethoven. Beethoven buscaba en estos nuevos ejemplares una sonoridad mejor y más plena, un registro más amplio, llegó a conocer pianos de más de seis octavas, un mayor espectro de volumen, una mayor capacidad de realizar el cantabile y una gran resistencia. Gracias a ello, en sus composiciones abrió la puerta al piano romántico. De todo su catálogo, las piezas para teclado son las que más se acercan al futuro y las que más se alejan de la tradición. Algunas características propias de este corpus son el virtuosismo, nunca gratuito, las texturas densas que nos llevan a la concepción sinfónica del piano, la originalidad formal o el planteamiento de nuevos problemas técnicos para el intérprete. Aunque el piano está presente en muchos géneros de su producción, como el concierto para solista y orquesta... La música de cámara. O las variaciones para piano solo. La gran aportación de Beethoven a la historia del piano fue su imprescindible serie de 32 sonatas, que escribió a lo largo de tres décadas, entre los 22 y los 51 años. En el transcurso de este ciclo se producen dos transiciones. Por un lado, la del lenguaje clásico al lenguaje romántico, y por otro, la del músico amateur ilustrado propio de la sociedad del siglo XVIII hacia la figura del ejecutante virtuoso desarrollada a lo largo del XIX. Es decir, las sonatas van creciendo en sofisticación, intensidad expresiva y dificultad técnica. Entre las 12 piezas pertenecientes a la etapa creativa intermedia del autor, encontramos algunos de los títulos más célebres, como la apasionata, los adioses o la Balstein. El personaje que da nombre a esta última, el conde Ferdinand von Balstein, fue uno de los mecenas más queridos por Beethoven, ya que gracias a su apoyo pudo viajar por primera vez a Viena con 17 años. La brillante sonata número 21 en do mayor, dedicada a este noble, fue escrita entre 1803 y 1804 como resultado de las búsquedas tímbricas de Beethoven con su recién estrenado piano Egaard. Por eso en los materiales y la textura de la obra priman el ritmo y la armonía sobre la melodía, como comprobamos en el primer movimiento, Alegro con Brío, del que anteriormente escuchábamos ese famoso torbellino de acordes del inicio. Es el más poderoso y concertístico de cuantos movimientos de sonata había escrito hasta la fecha, y ha pasado a la historia por reunir un gran número de invenciones técnicas y efectos sonoros. Por ejemplo, tocar con una sola mano trinos y melodía, glissandi de octavas, cruces de manos, terceras repetidas e interrumpidas o experimentos en el uso del pedal. El segundo movimiento en un principio iba a ser una sección muy ornamentada que se publicó de forma independiente como andante favori y que fue sustituida por un adagio molto titulado Introduzione, que ejerce de paréntesis misterioso previo al rondo final. Comienza de esta forma tan críptica, en pianissimo y en el registro grave. El inicio del tercer movimiento, Alegreto moderato, nos sorprende con un luminoso lead que presenta la peculiaridad de que las manos deben cruzarse. La derecha realiza el acompañamiento arpegiado y es la mano izquierda la que desarrolla la melodía en el agudo. Esa melodía suena así. Este inocente tema va a sufrir las más tortuosas transformaciones hasta desembocar en una vertiginosa y resolutiva coda prestísimo que supone todo un muestrario de efectos pianísticos novedosos y de lo más atractivos. Uno de los primeros pianistas que interpretó la integral de las sonatas para piano de Beethoven en un ciclo de conciertos fue el virtuoso Hans von Willow, quien las denominaba como el nuevo testamento de la literatura pianística, por contraposición al antiguo testamento, que no era otro que el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. El segundo gran intérprete en ofrecer todas las sonatas en vivo fue Arthur Schnabel y lo hizo con ocasión del primer centenario de la muerte del genio de Bohm en 1927. Además, en los años 30 realizó por primera vez en la historia la grabación discográfica de la serie completa. Por su parte, Alfred Brendel es uno de los pianistas de las últimas décadas que más ha estudiado, interpretado en concierto y grabado en disco estas sonatas de Beethoven. Para él, la singularidad de este ciclo reside en tres aspectos. Representa toda la evolución del genio beethoveniano, no contiene ninguna pieza menor y cada obra, cada movimiento incluso es un organismo nuevo diferente a los demás. Así que con esta reflexión os invito a disfrutar ahora de la genial versión de la sonata número 21, sonata Ballstein, a cargo de Alfred Brendel.